¿Qué me podría faltar si yo te tengo a ti? ¿Qué me podría faltar si tú estás aquí? Es que me gustas toda, me gustas para siempre No creas que por un rato me traes enamorado ¿Qué más puedo pedir si yo te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si tú me haces feliz? ¿Qué me podría faltar si tú eres mi todo? Y voy a confesarte que tú me traes bien loco Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera a los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para ti? ¿Y qué nos podría faltar? ¿Qué más puedo pedir si tú te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si tú te tengo a ti? Si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera a los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si tú te tengo a ti? ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? Ay, si tú y yo somos felices Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera, a los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? Ay, si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Hola abuelitos, feliz 50 aniversario, los quiero mucho Gracias por quererme Un abrazo, un beso y los quiero mucho Felicidades por su aniversario y por su unión abuelito, los quiero mucho y muchísimas felicidades Que sean felices por siempre Muchas felicidades abuelitos, los quiero mucho y de eso que se la pasen felices siempre, feliz aniversario Hola abuelitos, felicidades Hoy en su día tan especial, ya 50 años de casados Yo les quiero dar las gracias por todo lo que han hecho por mí Por siempre verme bien, brindar su apoyo, su cariño Y siempre dar lo mejor de ustedes para nosotros Muchas gracias por todo y los amo Hola abuelitos, espero que se la pasen muy bien en su día Muchas felicidades por estos años de casados Y les deseo lo mejor Los queremos mucho y son lo mejor Hola abuelitos, para felicitarlos por sus 50 años de matrimonio Deseo que pasen un día muy bonito y que lo disfruten mucho Les deseo muchas bendiciones Hola mamá Licho, hola papá Gil, espero que todos estén bien Muchas felicidades y cumplí 50 años de casados el día de hoy Muchas gracias por todo lo que hayan hecho por mí Muchas gracias por siempre estar ahí por mí Y muchas gracias a mi mamá Licho por el mole de la lengua que me hace muy rico Saludos y los quiero mucho Mamá Licho, papá Gil, ¿cómo están? Aquí los saludo desde la universidad Miren nada más que bonita está Aquí en UC Irvine Me encanta Nada más les quería desear feliz aniversario Darles las gracias por todo lo que hacen por la familia Por todo ese apoyo que nos han demostrado Y nada más para decirles que los quiero mucho Y espero duren muchísimos años más Y también para decirles que que aguante Porque no cualquiera lo aguanta Pero espero que se estén divirtiendo esta noche Y quiero que sepan que los quiero mucho Bye Felicidades papás Hoy es un día tan especial para ustedes Quiero agradecerles todo lo que han hecho por mí Por mi familia Los amo Los quiero Y que Diosito nos los conserve muchísimos años más Los amo Jefa, jefe Felicidades por estos 50 años de matrimonio De estar juntos El uno para el otro Se dice fácil 50 años Pero si analizamos es toda una vida Con subidas Con bajadas Pero que hasta el día de hoy Juntos Gracias por todo lo que me han enseñado Gracias por todo lo que me han corregido Gracias por estar ahí cuando los he necesitado Gracias primeramente a Dios Por darme estos padres que tengo Por darme a ti jefe Por darme a ti jefa Y estoy eternamente agradecido con Dios Y con la vida Porque gracias a ustedes Soy Y somos lo que somos mis hermanos y yo Por tener Un padre a todo padre Y una madre a toda madre Que nos han enseñado a luchar A trabajar A soñar Y a seguir creyendo que Tenemos que ser mejores personas todos los días Gracias jefa Los quiero mucho Los amo Y que Dios me los conserve muchos años más Siga disfrutando la fiesta jefa Jefe Siga disfrutando la fiesta Y a seguirle Jefe Jefa Muchas felicidades En su 50 aniversario de sus bodas Que Dios los cuide Que Dios los bendiga Los quiero mucho Un fuerte abrazo Que Dios Me los siga conservando muchos años más Un abrazo nuevamente Los quiero mucho Doña Licho Don Gil Espero que pasen un gran y bendecido día ahora En su 50 aniversario Y que Dios los siga llenando De luz Y de dicha De felicidad Como familia juntos Por siempre y para siempre Muchas felicidades Y gracias por ser parte de mi familia Buenas tardes Mamá Licho Y Don Gil Llegar al 50 aniversario No es solo cuestión de salud También es amor Constancia Confianza Y superación Gracias a Dios Por ello Muchas felicidades En su aniversario Los quiero mucho Y que Dios los siga Conservando Evangelizar volcanoes Vé Herz Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.